Yo, hoy es produciendo, yeah, es brownie, baby Nena, lo mojala, mojompari, se mojaba, po man, y ya jazza Bude metina, tosia, oh, yo, oh, yeah, yeah Tienes muchas cosas que me encantan, una droga que me engancha De ti necesito más y más, eh, sacarte de mi mente yo no puedo Enamorado yo me siento, contigo soy como un niño bobo De control en mi mente, poseído tú me tienes Una droga que me hace pecar, pecar Con esa mirada que me empeleza, oh, oh Nena, tú tienes muchas cosas que me encantan Una droga que me engancha, de ti necesito más y más De ti necesito más y más, baby, ah, ah De ti necesito más y más, eh Una locura, un sentimiento algo extraño Que a todos los hombres la vuelven loco Con esa mirada brujita Esto no es normal, nada normal Poseído tú me tienes Agarrado el corazón, eh Una diablo que me hace pecar Con esa mirada que me empeleza Mucho más toque, yo la pego a jeep Mientras más toque, se me amare y más toque a jeep Mucho más lo que engan, baby, yo la pego Eres muy droga, más madura, eh Te tengo que inyectar, en mi pena Baby, yo ya hice más medicina, eh Mundo malo que engan, yo la pego a jeep Baby, yo la pego Te lo hicimos Yo la pego Buma toga Te lo hicimos Baby, yo ya hice más Cañoso en mi cama Buga de fernenta Baby, man y tocla Mono malo que en el Yo ya hice más Vuelve a mentir No lo toche Os produciendo Es Brownie, México, Carlsen, Madrid City, 2020